Decreto 4.725 de 2005 Diciembre 26, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitucionales ilegales, especialmente las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 564 de la Ley 09 de 1979, el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 42.3 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, Decreta, Capítulo 3, Buenas Prácticas de Manufactura y Certificados de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, Artículo 8 Grado. Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos. Los establecimientos dedicados a fabricar, semielaborar, envasar y empacar dispositivos médicos, para su funcionamiento, deben cumplir con las buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, BPM, que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. Artículo 9 Grado. Expedición del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expedir el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas. Artículo 10. Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, Comunidades Autónomas. Todos los establecimientos importadores y comercializadores de los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales serán establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Artículo 11. Expedición del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expedir el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Barra o Acondicionamiento, debiendo verificar su implementación y cumplimiento mediante la realización de visitas periódicas. Artículo 12. Plan de Implementación Gradual. Todos los establecimientos fabricantes de dispositivos médicos de que trata el presente decreto, deben presentar ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dentro del año siguiente a la adopción o expedición de las buenas prácticas de manufactura por parte del Ministerio de la Protección Social, un Plan de Implementación Gradual para su cumplimiento, que no exceda los 2, 2, años, que permita la implementación de desarrollo y aplicación de las BPM, el cual estará sujeto a verificación por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Vencido el término señalado para el cumplimiento de las BPM, los fabricantes o responsables del dispositivo médico que no cumplan con lo dispuesto en el presente decreto, estarán sujetos a las medidas sanitarias de seguridad y las sanciones contempladas en la ley. Los establecimientos que requieran del certificado de capacidad de almacenamiento y barra o acondicionamiento de los dispositivos médicos, comunidades autónomas, dentro de los 6, 6, meses a la adopción o expedición de los requisitos para la obtención del certificado, deberán presentar un plan de implementación gradual para su cumplimiento, que no exceda de un, 1, año. Parágrafo. Mientras se implementan las buenas prácticas de manufactura, BPM, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, expedirá el concepto técnico de las condiciones sanitarias, para lo cual, realizará visitas de inspección a los establecimientos que fabriquen y acondicionen dispositivos médicos, con el fin de verificar las condiciones sanitarias, higiénicas, técnicas y locativas y de control de calidad. Artículo 13. De los requisitos para la solicitud de visita de inspección para certificar buenas prácticas de manufactura y la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento. Para la apertura de un establecimiento fabricante de dispositivos médicos, deberá presentarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, una solicitud de visita de inspección para certificar el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos y barra o la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, según sea el caso, a la cual se le deberá adjuntar la siguiente documentación. a. Nombre del propietario o representante legal del establecimiento. b. Nombre o razón social y dirección del establecimiento. c. Certificado de constitución y representación legal del establecimiento o el certificado mercantil para persona natural, expedida por la Cámara de Comercio, el cual debe tener una fecha de expedición inferior a 30, 30, días, d. Técnicas de control y garantía de calidad del producto y del proceso de fabricación, e. Organigrama del establecimiento fabricante, f. Plano arquitectónico de la distribución del establecimiento fabricante, g. Lista del equipo con que se dispone, h. Lista de dispositivos médicos a elaborar, junto con la información pertinente que los describa, y, comprobante del recibo de consignación por valor de la visita, de acuerdo con el manual tarifario vigente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, j. A juicio del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, se podrá solicitar documentación adicional necesaria para la visita. Para el caso del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, Comunidades Autónomas, no se requiere cumplir con lo previsto en los literales de, i. H. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, practicará la visita al establecimiento en un tiempo no superior a 90, 90, días hábiles contados a partir de la fecha en que se entrega la solicitud, siempre y cuando, la documentación se presente completa. Cuando del resultado de la visita se establezca que la entidad no cumple con las buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos, o con la capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, deberá dejar constancia por escrito de tal hecho y realizará las recomendaciones pertinentes, las cuales deberán ser subsanadas por el interesado en un término no mayor a 60, 60, días. Una vez efectuadas las recomendaciones, se deberá solicitar una nueva visita de verificación con el fin de que sea expedido el concepto de cumplimiento. Si efectuada la visita de verificación, no se da cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo con la visita efectuada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, se entenderá desistida la solicitud y, por consiguiente, se deberá iniciar nuevamente el trámite. Una vez expedido el certificado Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos, BPM, o el certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, Comunidades Autónomas, y sin uso de las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridad sanitaria competente encuentra que posteriormente, el establecimiento no cumple con las condiciones técnicas y sanitarias establecidas en las normas legales vigentes, procederá a aplicar medidas sanitarias de seguridad, si a ello hubiera lugar, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que considere procedentes. Parágrafo. El cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, de los establecimientos fabricantes de los productos objeto del presente decreto, se expedirá especificando las áreas de producción y el tipo de producto autorizado a fabricar. Artículo 14. Certificación de un área de producción nueva. Cuando la persona natural o jurídica responsable de un establecimiento ya cuente con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos y requiera de la apertura o ampliación de un área de producción nueva, deberá contar, para su autorización, con la certificación expedida por la autoridad sanitaria competente, sobre la evaluación del área para la cual se solicita, acompañada del acta de visita respectiva. En este caso, la certificación se expedirá siguiendo el mismo procedimiento previsto para la expedición de la certificación de iniciación de labores de un establecimiento. Artículo 15. De la Vigencia de los Certificados. Los certificados de cumplimiento de Buenas Prácticas y de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, tendrán una vigencia de 5, 5, años contados a partir de la fecha de su expedición. Dichos certificados podrán renovarse por un periodo igual al de su vigencia inicial, para lo cual, se surtirá el procedimiento señalado para las solicitudes nuevas.